Y profesionales de la salud educan a la población para prevenir o tratar enfermedades que suelen ser comunes en la población. La unidad de salud familiar AmeriCare se encuentra ubicada en el municipio de Santiago de María, departamento de Usulután. En este centro asistencial, el personal médico brinda charlas a los líderes comunitarios para orientarlos sobre el tema de la salud. El objetivo es promocionarles los conocimientos básicos sobre primeros auxilios, informó David Vázquez, responsable del programa de educación para la salud. Nosotros como fundación para comenzar nuestros proyectos, nuestra razón de ser es fomentar los estilos de vida saludable. Nos interesa mucho fomentar en las comunidades que trabajamos con ellas, fomentar lo que es el empoderamiento comunitario en salud. Los estilos de vida saludables son una prioridad para el gremio de la salud. Para ello, AmeriCare orienta a la población de 250 comunidades. Para ser efectivas estas denominadas ferias de la educación para la salud, colaboran promotores de salud quienes visitan viviendas para informar a la población sobre actividades a realizar. Ellas hacen visitas domiciliares en las casas de estas personas, les dan consejería en salud, les enseñan cómo llevar una dieta saludable, qué tipo de actividad y ejercicios físicos deben hacer, así también les orientan en otros aspectos educativos. María Alicia Umaña dice que estos programas son de beneficio para la población. Estos programas son de muy beneficio para toda la comunidad porque son de prevención. Y cuando ya tenemos la enfermedad, pues nos ayudan en sus indicaciones con ejercicios, medicamentos, las dietas. El experto en educación para la salud mencionó algunas comunidades que están siendo beneficiadas con esta iniciativa. Tenemos comunidades no solamente del departamento de Usulután, tenemos también una comunidad en San Vicente, en San Ildefonso. Tenemos una comunidad de San Miguel, que es en Colonia Libertad del municipio de Sesori. En el caso de Usulután estamos trabajando con municipios como Nueva Granada, también con Estanzuela, Mercedes Umaña. Tenemos también en el municipio de Berlín y tenemos en el municipio de Alegría. El Gremio de la Salud espera reducir los índices de enfermedades que con poco esfuerzo se pueden prevenir. Entre ellas es la hipertensión arterial.